Ay señor Campo Santero, vengo a pedirle un favor Que me abre esa puerta grande, para llevarle a una flor A la tumba de mi madre, lleva cariño y amor Siempre una flor de colores, conserva un grato presente Bajo de esa tumba fría, reposa tu cuerpo inerte Que feliz que fue aquel tiempo, que viviste pa' quererte Siempre una flor de colores, conserva un grato presente Bajo de esa tumba fría, reposa tu cuerpo inerte Que feliz que fue aquel tiempo, que viviste pa' quererte Solo perdura el recuerdo, en mi mente madre mía A ti debo lo que soy, hubo de llegarse el día Que te fueras de este mundo, allá te veré algún día